No estamos completamente seguros si Dios dentro del universo de Tensei Chitara existe, pero de lo que sí estamos seguros es que existen dos entidades que se le parecen mucho, o por lo menos hacen más que él. Efectivamente, estoy hablando acerca de Xiele, la evolución definitiva de Rafael, y Diablo, el subordinado más fuerte que se encuentra a la disposición de Rimuru. Estos dos sujetos, trabajando en equipo, son las deidades protectoras, los ángeles guardianes del campo de batalla, porque mientras todos los acontecimientos de la Guerra Celestial empezaban a desenvolverse, ellos prestaban atención, vigilaban no solamente las expectativas por las cuales se les había encargado, sino también la vida de todos sus subordinados, porque Rimuru dio la siguiente orden, asegúrense de que nadie en esta batalla muera. Y aunque los subordinados tenían esa corazonada en su pecho, ya fueron estos dos quienes se encargaron de ejecutar la orden a su perfección, de tal punto en el que Xiel, analizando todos los combates que estaban ocurriendo por parte de los subordinados, interfería en el momento preciso para incrementar el poder de aquel que estuviera en desventaja, mutar sus habilidades, hacerlas evolucionar y otorgarle justo lo que necesitaba para salir triunfante del combate. Pero esto no solamente lo hacía Xiel, sino que Diablo también se encontraba tras bambalinas. Mientras apreciaba la batalla de su señor contra dos dragones verdaderos, otro ojo lo tenía puesto también en el campo de batalla, y todo aquel que estaba en peligro, corría en su rescate de alguna forma indiferente, como lo fue el caso de Gadra, quien al morir su hechizo de resurrección fue alterado para que él renaciera como un demonio. Si te interesan estas historias, por favor acompáñame, porque este servidor, el viejo Mikael, te quiere contar la continuación del volumen número 15 de la novela, acontecimientos que he narrado a lo largo de una larga y extensa fila de videos. Así que si te interesa, ya sabes, te lo recomendaré y organizaré todos aquí en una lista de reproducción por si te interesa conocer esta magnífica historia. Ahora, sin antes dar el aviso parqueal de que le agradezco profundamente a todos aquellos que me están colaborando para poder pagar mi semestre de la universidad mediante sus donaciones en Super Thanks, Stickers o cualquier otro método, se los agradezco bastante muchachos. De lo profundo de mi corazón, empezaremos con esta narración. Antigualmente Rimuru consumió a dos dragones verdaderos. Aprovechó un descuido de Velgrid, enfocándose solo en el ataque para desplegar Belzebú en el ambiente y devorarla sin que ésta se pudiera dar cuenta o siquiera forcejear. Dentro del estómago de Rimuru se encuentra con Veldora, quien le explica que él no había sido destruido, sino que simplemente había salido del control de Rudra. Paralelamente a estos acontecimientos, las batallas del ejército de Rimuru, de los números negros y de sus principales comandantes estaban siendo desplegadas. Principalmente hablaremos de dos personas no muy populares dentro de la novela, uno ni siquiera ha salido en el anime. El primero es Gaviru, quien había despertado como verdadero rey demonio gracias a la magia de Rafael. Ahora, con un gran poder, con un gran manejo de sus nuevas habilidades, fue enviado como refuerzo a la batalla que estaba soportando la nación armada de Duarkon. Por parte del imperio, había un escuadrón de cuatro sujetos realmente poderosos y peligrosos. Uno es el comandante Gradim, hermano casi idéntico a Carion, su hermano mayor. Y, desplegado entre él, sus tres comandantes de gran confianza, quimeras de batalla, que estaban mezcladas. Primero, con una tortuga negra conocida como la Laila, el segundo, con un dragón azul. Y el tercero, siendo la hermana gemela de Frey, la antigua reina demoníaca de los cielos. Estos cuatro entidades empezaron a atacar todo el ejército y toda la población de Duarkon sin discriminación. Y así, los soldados de Tempesto fueron a interceptarlos para evitar que los daños empezaran a propagarse. Gaviru estaba confrontando a la principal fuerza, pero era imposible poder derrotarlos a todos simultáneamente. Y gracias al poder del guión y Millin, refuerzos inesperados llegaron a la batalla. Carion, el señor de las bestias, y Frey se presentaron como apoyo para salvar a nuestro querido amigo. El muchacho estaba muy agradecido por estas nuevas colaboraciones. Carion se enfrentaría a su hermano mayor, a quien se le podría considerar como que tenía una pésima relación. El hermano mayor de Carion fue desterrado de su tierra sin derecho a gobernar principalmente por su actitud, por su forma de ver el mundo. Su padre lo exilió y lo desterró. La hermana gemela de Frey, aunque también tenía posibilidades de heredar el trono, al no poder reproducirse por un defecto genético, su madre la excomulgó de la comunidad cuando apenas era una bebé. Sobreviviendo por otros medios bastante complicados, al final se encontró con Gradim, el hermano mayor de Carion, quien había sido excomulgado también, y formaron una especie de relación de pareja. Ambos vivieron muy bien y felices hasta que trabajaron con el imperio, obteniendo la meta de algún día vengarse de aquellos quienes lo rechazaron de su familia. Y curiosamente, el destino los había puesto en el mismo campo de batalla. Frey se encargaría de su hermana y Carion de su hermano mientras Gabiru confrontaba a una quimera mezclada con un dragón azul. La chica, que estaba mezclada con una tortuga negra, que era inmune a los ataques mágicos, estaba siendo confrontada por Gadra, uno de los principales comandantes del imperio, quien había traicionado a su nación para unirse a las filas de Rimuru, pues este era amigo íntimo de Adalman. A la batalla se presentó con el famoso golem de combate, una maravilla de la ingeniería mágica, tenía bastantes artilugios y herramientas de última generación que lo convertían en una arma de destrucción masiva, pero pues estaba enfrentándose al oponente menos indicado. La batalla era muy dispareja por así decirlo. La gran potencia mágica y destructora que tenía este golem era suprimida, era destruida por la naturaleza antimágica que tenía su oponente, y al no ver, al percatarse de que era imposible poder ganar, decide optar por el sacrificio máximo. Su oponente Laila conocía muy bien a Gadra, pues en alguna oportunidad ambos fueron compañeros del imperio, y entendía perfectamente que su conocimiento mágico era amplio y extenso. Matarlo significaría una gran pérdida para la humanidad, por lo tanto le hizo la siguiente oferta. Gadra, entiendo que tú estés bajo el dominio del señor demonio, pero te ofrezco esto, si te rindes y nos juras lealtad nuevamente te perdonaremos la vida, ¿qué te parece mi amigo? Gadra lo consideró por un instante, si su objetivo era sobrevivir le tomaría la mano, pero en el fondo no quería traicionar las expectativas que Rimuru había depositado en él, ni tampoco las que su mejor amigo esperaba. Además, se estaba llevando últimamente muy bien con Diablo, persona que se podría considerar como la cúspide del manejo mágico. De hecho, empezó a llevarse muy bien simplemente porque él un día empezó a elogiar la magia de Rimuru, dijo que era maravillosa. Diablo escuchó ese elogio, se emocionó por ver que alguien más apreciaba los hechizos de Rimuru y formaron una relación amistosa. Relación en el que se le hizo una promesa, si tú algún día te conviertes en alguien útil para Rimuru y me haces elogiar tus habilidades mágicas, estaré dispuesto a convertirte en uno de mis descendientes, te ofreceré mi sangre y pasarás a ser parte de mi linaje. Había tantos sentimientos encontrados en su corazón que simplemente no podía aceptar esta oferta, por lo tanto, optaría por utilizar la magia de autodestrucción, convertiría su alma en poder mágico y esperaría que el daño alcanzara también a destruir a su oponente. Este no sería el fin de su existencia. Después de todo, en su corazón ya estaba planeado y escrito un hechizo de resurrección, más bien de reencarnación, para que en algún lugar del mundo una alma con sus recuerdos pudiera volver a nacer y este pudiera empezar su vida desde cero. El último recurso que tenía en su mente para no fallecer definitivamente, aunque desde lo más profundo de su corazón no quería hacerlo, significaba destruir todas las relaciones que existían y que había formado a su alrededor. Pero por Rimuru, por diablo, estaría dispuesto a hacerlo y el sacrificio máximo se ejecutó. Gadra murió en ese mismo instante con una gran explosión final al estilo Vegeta cuando trata de destruir a Majin Buu. Pero para sorpresa de aquellos que estaban en circunstancias, para aquellos que estaban presenciando, después de la explosión y al cabo de unos cuantos minutos, desde lo más profundo de los escombros de donde se encontraba el golem metálico o por lo menos sus restros, un joven bello, hermoso, joven, de cabello negro y largo, se alzaba. Miraba sus brazos con bastante extrañeza, pues su cuerpo era una mezcla de orgánico y metálico. Gadra estaba desconcertado. ¿Cómo rayos había pasado esto? Él debió haber muerto, su cuerpo debió haber sido destruido, pero por el contrario ahora se veía mucho más joven, lleno de vida y con un gran poder mágico latente en su pecho. No entendía para nada lo que estaba ocurriendo. Hasta que se nos presenta la perspectiva de Diablo, quien estaba apreciando la batalla de Rimuru. Él, en intención de cumplir la orden de su señor de siempre proteger a sus subordinados, miró a Gadra, se dio cuenta de los hechizos que existían dentro de su pecho para su reencarnación y, utilizando sus amplios conocimientos, modificó un poco la fórmula para asegurarse de que si él en alguna oportunidad muere por el bien de Rimuru, la reencarnación sería alterada y éste podría volver a nacer no como un humano, sino como un demonio de la misma naturaleza de la que éste lo era, de la familia y el linaje negro. Pero bueno, volviendo al caso, los demonios necesitan cuerpos espirituales para poder existir. Y en el caso de Gadra, al ser un recién nacido, no tendría un lugar para poder ocupar su alma. Entonces, el mismo Diablo, desde la perspectiva del cielo, cuando se percató que el hechizo de resurrección había sido alterado y se cumplieron las condiciones para que él naciera como un nuevo demonio de su linaje, volteó hacia ese lugar y utilizando también sus conocimientos mágicos con un solo chasquido, hizo que el cuerpo o los restos del golem fueran transmutados nuevamente en un cuerpo humano. Utilizando también recursos naturales y los cadáveres de los seres que estaban a su alrededor, nació una nueva raza demoníaca, los demonios metálicos o mecánicos, un invento único y exclusivo de Diablo, quien se encargaría que nadie en el campo de batalla muriera mientras él estuviera vigilando. Y por otro lado, Gaviru también tuvo la misma suerte, pero por parte de Rafael de Ciel. Cuando él se estaba enfrentando a su oponente, de repente ocurrieron varias circunstancias inesperadas. Su enemigo, el dragón azul, al ver que la mayoría de sus compañeros habían fallecido y la orden de sacrificio completo, que es algo así como utilizar píldoras mágicas para incrementar su poder, pero solo tenía una tasa del 10% de posibilidades de éxito. Bueno, un montón de historias que te invito a leer la novela para poder entenderla a plenitud. Muchos de los soldados enemigos murieron y se transformaron en grandes bestias. Estas bestias fueron a dirigirse hacia donde estaba el oponente de Gaviru y él mismo absorbió su poder para hacerse cada vez más y más poderoso. El mismo, al tener tanto poder, atacó a Gaviru y le ensartó sus garras en un golpe fatal que atravesó todo su pecho. Los tiempos, las horas del muchacho estaban contadas pues la herida era fatal, pero de repente se activó su habilidad única conocida como Fanfarrón. Fanfarrón es algo que le permite incrementar el poder de sus ataques dependiendo su estado de ánimo. Si él se encuentra muy bien, su poder de ataque se incrementa. Si él se encuentra deprimido, su poder de ataque disminuye. Pero lo que hace especial a Fanfarrón es que ésta, una vez al día, permite cambiar tu destino. Permite alterar las leyes de la naturaleza para que todo aquello que haya ocurrido pueda deshacerse. En el caso de Gaviru, quien su muerte ya había sido confirmada, la habilidad Fanfarrón le permitió deshacer lo ocurrido. Y en una especie de retroceso de tiempo, él se salvó. Los enemigos se quedaron pensando qué pasó, juro que lo había matado, pero ¿por qué él está vivo? Pero no importa. Si pudo matarlo en una oportunidad, seguramente podrá hacerlo en una segunda. Se preparó, se puso en posición de combate y Gaviru, pese a que sentía que la situación era bastante desesperada, escuchó la voz del mundo. O por lo menos, la voz de alguien muy familiar. No hace mucho tiempo la había escuchado. Fue hace el momento cuando él despertó como verdadero rey demonio, o cuando el rey demonio Rimuru nació. No sabría exactamente de quién se parecía. Ésta era Ciel, y le propone una de las frases más demoníacas que podrías encontrar en la literatura. Chico, veo que estás en problemas. ¿Quieres poder? La voz era familiar. La voz le recordaba a Rimuru. Era suave, tranquila y hermosa. Por lo tanto, lo aceptó. Y Ciel, empezó a modificar sus habilidades a control remoto para que así Fanfarrón evolucionara y se hiciera más poderoso para convertirse en una habilidad conocida como Humorista casi llegando a una definitiva. Humorista es como la versión mejorada de Fanfarrón, pues tiene un kit de habilidades mucho más grande, como pensamiento asemelado, como ultra-regeneración, como cambiar destino a voluntad. Bueno, es lo mismo. Puede alterar las leyes de la naturaleza y del mundo una vez al día, pero puede hacerlo en diferentes circunstancias y en diferentes sujetos. Si él lo utiliza para sí mismo, puede usarlo una vez al día, pero también puede utilizarlo con las demás personas que lo rodean una vez al día. No sé si he logrado explicar muy bien esta habilidad. Ejemplo rápido, Gaviru puede evitar su muerte una vez al día, pero si ve que un amigo también está muriendo, puede evitar su muerte de la misma manera. Y si ve que 30 amigos diferentes están muriendo, puede evitar su muerte también una vez al día por cabeza. Esa sería la explicación más o mera sobre su habilidad. Y ahora con esta, y con un nuevo poder desbordante en su cuerpo, quien si él estaba atenta para asegurarse de que él ganara, atacó y reanudó su combate. Sorpresa para ninguno, Gaviru empezó a ganar. Su potencia, su velocidad empezaron a ser superiores, pero de la misma forma el combate le estaba pasando factura y su cuerpo también estaba siendo lastimado, aunque su oponente recibió peores daños, peores circunstancias. Había perdido todas sus extremidades y bastante sangre, aunque este mismo seguía bastante confiado, diciendo que este tipo de heridas se curarían fácilmente absorbiendo el poder mágico de sus aliados. Y al efectar el hechizo de sanación, Gaviru activó su habilidad humorista, la cual, alterando las leyes de la naturaleza, canceló la habilidad especial de regeneración. Y así, él, sin darse cuenta, no fue capaz de restaurar su cuerpo y murió del shock. Gaviru había ganado. Por otro lado, Gadra también había recibido una mejora por parte de Ciel. Esta conectó con su alma y le entregó una habilidad increíblemente rotísima, conocida como Libro de Hechizos Definitivo, Grimorio del Señor Rimuru. Un libro que contenía todos los conocimientos mágicos que Ciel dominaba y todos los hechizos que este pudiera arrojar. Gadra estaba encantado por este gran tomo de la sabiduría. Tenía en su haber todos los conjuros que Rimuru pudiera utilizar. Y este mismo fue el que usó para derrotar a su oponente, quien era inmune a la magia. Al analizar las circunstancias, analizar su composición, descruyó y concluyó que lo mejor para vencerlo es la habilidad de Flama de Ogro, derivada de Venimaro, pero que Rimuru también podía utilizar. En una versión desmejorada, bastante degradada, pues no tenía la cantidad de magóliculas que Rimuru utilizaba, pero fue más que suficiente para poder derrotar a su oponente. Y así, Gadra había ganado. Quizás estaba un poco desconforme por la nueva apariencia de su cuerpo, pero sería fácil de alterar, cambiar o modificar simplemente ojeando un poco el Grimorio de Rimuru para encontrar el hechizo adecuado. Y eso es la historia, señores. Ese es el final del capítulo número 3 del volumen 15. Si te gustó la historia, por favor, dale like, me gusta, comparte. Lo que pasaría a continuación sería la perspectiva del emperador Rudra, quien mira cómo todo su ejército empezó a ser devastado por los números negros, cómo dos dragones verdaderos fueron destruidos por un simple rey demonio y cómo él debería prepararse para combatir estas amenazas. Pero eso, mis amigos, será para otra oportunidad. Bueno, y te digo, si te gustó dale like, me gusta, comparte y nos veremos en otra oportunidad. Bye, bye.